Ya Jaira no da la talla, Sergio George minimiza la salsera y explica por qué no la dejó colaborar con Wisin. ¿Mejor era Daniela Darkourt? Rodrigo González arremete contra Cristian Cueva tras rechazar detalles a Pamela López. Samantha Batallanos volvió con Maicelo y Magali destruye su relación. ¿Por qué regresaron? Solo un calmante por el accidente que casi le cuesta la vida. Acróbata del circo de Edwin Sierra rompe su silencio. ¿Por qué cayó abruptamente? Ya Jaira no da la talla. Presentándola en la canción como un artista invitada, un artista de desarrollo, pero nunca era para estar a la par con Wisin y conmigo. Sergio George minimiza la salsera y explica por qué no la dejó colaborar con Wisin. ¿Mejor era Daniela Darkourt? Esta canción es una canción de Wisin y que pertenece al disco de Sergio George que Sony está financiando. Y es un disco con puntos humanos. Por eso quería explicable a todos los fans que estén tranquilos, que estén tranquilos, porque esta canción en sí es una colaboración de Sergio Wisin. Y Sergio me está dando la oportunidad de poder pertenecer al disco y a la canción de Wisin. Contó ya Jaira en conversación con América Hoy. Por supuesto la gente no le creyó porque querían escuchar la versión de su abuelito. Pero, ¿qué dijo el maestro Sergio George? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Bueno, poco más y le dice a la Jaira que es una desconocida. Cantó los dos ganchos, más hizo segunda voz con Wisin, más cantó un verso ella sola. Entonces, pero siempre se explicó que ya estábamos presentándola. Bueno, decimos acá introducí, presentándola en la canción como un artista invitada, un artista en desarrollo. Pero nunca era para estar a la par con Wisin y conmigo. Nunca, o sea, yo creo que, yo creo que, y te voy a hablar, claro, no creo que era correcto hacer eso con personas como Wisin. Que para poner a Jaira que es un artista emergente para este mercado, con un artista mundial. Manifestó el empresario. Uy, uy, uy. A esto agregó que fue Wisin quien quería colaborar con él. Y Jaira nunca estuvo en el plan inicial. Entonces, ¿cómo terminó saliendo hasta en el video musical? ¿Espera qué? Según lo que explicó el productor musical, metió a la Jaira como apoyo vocal. Porque necesitaban una voz femenina que le hiciera los coros a Wisin. Y para hacerle un favor a la peruana. Entonces era Wisin y Sergio porque quiso hacer Wisin la canción conmigo y yo obviamente con Wisin. Entonces era eso. Entonces yo metí a Jaira para como que apoyar bastante para una voz femenina. Que yo pensaba y pienso que hacía falta para darle un poco de descanso a Wisin como artista que el chantín cantó. Entonces era eso. Te reconozco. Y también para darle más exposición a Jaira. Entonces aquí se da una clave. Aquí no hay nada de... Yo te quiero poner que si se cambió la carátula. El concepto siempre era Wisin y Sergio Joel. Entonces pero las fotos éramos los tres. Pero ¿por qué no? Entonces nunca dije yo que era un featuring Wisin como ya Jaira. Nunca se dijo eso. Sostuvo. ¡Qué fuerte! Pero dime tú qué opinas de todo esto. Te leo en los comentarios. Pero si ahora están trabajando juntos y colaborando en diferentes proyectos. ¿Cómo así decidieron separarse hace algunos años? Parece que la Jaira se quedó sin el dinero de Farfán para pagar los servicios de Sergio George. Aunque la versión de ella es que estaba haciendo las cosas bien y por su cuenta. Estoy feliz de haber sido elegida por él. La primera en realidad. Pero creo que la Jaira de ahora puede caminar sola. Declaró la artista al trome hace un tiempo. ¿Será que le creemos? Bueno, habrá que esperar a ver más resultados de su trabajo en solitario. Pero por ahora está bien amarrada al Sergitz. ¿Tú crees que hay algo más en su relación laboral? Por otra parte, Rodrigo González arremete contra Cristian Cueva tras rechazar detalles a Pamela López. Esto se va a poner feo. Y es que Peluchín no pudo evitar salir al frente. Para el compañero de Gigi Mitre, la manera en la que se expresó el pelotero no fue la correcta. ¿Cree que fue mal criado? Puedes esperar de un burro más que una patada. Rodrigo se refirió de manera directa sobre el reciente mensaje que compartió el popular Aladino en su red social. Donde resaltó que no ha regalado ninguna flor o detalle. ¿Qué? ¿Cómo que no? Esto luego de la imagen que presumió López en su Instagram y los rumores que la unen hacia ella y una aparente reconciliación. ¿Qué decía la publicación? Dejen de Hot. Con tanto invento de mierda. Por desgracia, a la única persona que le llevó flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jodan. Mira lo que hace Jueva. Le sigue soltando la mano a Pamela López que prácticamente la deja como la loquita. La que se manda flores sola. Mira. Y puedes esperar de un burro más que una patada. Y no hay necesidad de expresarse de esa forma, ¿no? Dijo el conductor sobre las lisuras y así la manera en la que respondió el pelotero. Al parecer, a Pamela López. Esa es la forma en la que le responde para mí, no al público. Para mí a Pamela López. Claro, pero no. Pero no pasa eso. Ya te eliminó, ya te bloqueó del WhatsApp. Haz la técnica de Greg. Envíale un yape y ahí le pones el mensaje. Añadió el compañero Demitre con notable rechazo ante la acción del jugador de fútbol. Por otro lado, el conductor de televisión se mandó con todo y sobre los aparentes dardos de la Franco en sus conciertos, donde habla de la decepción y otros temas personales. Además, te has puesto a pensar que ella en sus dedicatorias habla, creo que está en otra dimensión que la nuestra, ¿no? Porque ella habla, no sé, pues parece que estuviera, que fuera a ella la que le han fallado, a ella la que le han dejado, a ella la que era la esposa. ¡La vida, la víctima! ¿Y por qué no nos hablas un poco de en qué andabas tú con Cueva? ¿Hace cuántos años de esto? ¿Qué pasa con Carlos Morales? ¿Por qué nunca te pusiste ni siquiera triste ni aflita? ¿Por qué me diste tanto? Puede que tu marido te tiró dedo porque ella sabía que él también lo llevabas adornando, pero como él te adornaba todavía más y ya tiene esa mala fama, prefirió callar porque iba a quedar peor. Entonces, nada de eso parece que a ti te ha dado un voltio, ¿no? Estás ahí de ganadora, estás ahí de la herida, estás ahí de la despechada y estás ahí de la empoderada cuando no eres ninguna de las anteriores. Señaló en un inicio. ¡Uy, uy, uy! ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Será que Cueva le responderá a Rodrigo González? En otras notas... Samantha Batallanos volvió con Maicelo y Magali destruye su relación porque regresaron. Debe quererse bien poquito Samantha Batallanos, no debe de quererse absolutamente nada para haber vuelto con un hombre al que denunció. Fue la dura crítica que lanzó Magali contra Samantha tras exponer al regreso de la pareja, pese a que ella había abierto una acusación legal contra el boxeador por agresión física. ¿Colmo, no? ¿Qué le pasa a la Samantha Batallanos? ¿Ella no ha visto cómo es la realidad en este país de las mujeres golpeadas? Precisó Magali. Uy, pero sí que estuvo fuerte. ¿Realmente han regresado? Y es que las cámaras de Magali abordaron a la modelo para consultarle sobre su amistad con su expareja. Ella solo atinó a responder afirmativamente y sonreír bastante incómoda por el momento. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión de un momento a otro? Ha prometido ya, dijo Samantha justo cuando el reportero de la hurraca le dijo a Jonathan tú sabes que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Bueno, según la ex Miss Grant, Maizelo le ha dicho que no la volverá a agredir física ni verbalmente. Está por ver si es que cumple su promesa. Solo esperemos que no sea demasiado tarde cuando Samantha se dé cuenta de que cometió un error en caso las cosas no resulten como esperaba. ¿Y no tiene miedo de que la situación se vuelva a repetir? No, no tengo temor porque ya hay una denuncia, ¿no? Ya hay una, estate quieto. Fue lo que dijo la Batallanos ante las cámaras. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Te leo en los comentarios. A todo ello, ¿por qué Samantha Batallanos puso una denuncia contra Jonathan Maizelo? En diciembre del 2023, la modelo acusó al boxeador por agresión física y psicológica en la comisaría de San Isidro. Según la reina de belleza, Maizelo la golpeó en más de una ocasión, causándole un fuerte impacto en el ojo derecho. La denuncia se realizó el 8 de diciembre, alrededor de las 2 y media de la madrugada. Esta habría sido la cuarta vez que le sucede, pese a que la modelo dijo que en ese momento su relación pasaba por la mejor situación. Por otro lado, solo un calmante por el accidente que casi le cuesta la vida. Acrobata del circo de Edwin Sierra rompe su silencio. ¿Por qué cayó abruptamente? Yo creo que debe de haber realmente un cierto cuidado y observación en cada uno de estos lugares. Esto no puede pasar. Nos quedamos en shock cuando vimos las imágenes del accidente y es que a una altura considerable y sobre todo para una acróbata de talla pequeña pudo ser fulminante. ¿Qué necesitas tú para poder estar bien o estás bien? No, si estoy bien, si estoy bien. Solamente es dolor nomás. Dolor nomás. ¿Estás bien? Pues tu caída ha sido fuerte, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, fuerte, pero no vino una fractura, nada. Solamente es dolor nomás. ¿Vas a seguir trabajando ahora? No, hasta que me recuperen. Expresó el popular pulgarcito ante las cámaras de amor y fuego. Además, indicó que estará en reposo al 100%. Lo curioso es que pese al fuerte impacto de pulgarcito contra el suelo, solo le dieron calmantes para sacarle pruebas. Asimismo, comentó que ya había pasado por situaciones similares. ¿Es la primera vez que te pasa este tipo de acciones? No, no, no. Ya tuve ya varias caídas. ¿Te has librado? Ya, sí, le he librado. No, porque, fuera de broma, la caída, el golpe, se ve fuerte, ¿no? O sea, se ve fuerte, pero sí, no fue nada grave. Ahí estamos bien. Todo fino. Dime, ¿a dónde te llevaron? ¿A dónde te evacuaron? Cuéntame. Eh, me, de emergencia, me llevaron de emergencia al hospital. ¿Y qué te diagnosticó el doctor? Eh, solo me pusieron calmante hasta sacar los radiografías, rayos X, pues no hay nada, facturas, no hay nada. Todo bien. Acotó. 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 Qué fuerte. Pero, ¿por qué cayó tan abruptamente? Según el reporte, parece que Pulgarcito no calculó bien el acto de acrobacia, por lo cual, las bandas en las que se deslizaba no lograron sostenerlo antes de que llegara al piso. Vaya, vaya. Eso tuvo que doler. De acuerdo con el artista de talla pequeña, Edu Encierra cubrió con todos los gastos relacionados al accidente, pero ¿no había forma de prevenir este hecho? Bueno, según lo que se mostró en el video, parecía que no había colchonetas o algún soporte. No obstante, las cámaras de amor y fuego fueron al lugar y los miembros del staff del circo hicieron notar que el piso en el que cayó Pulgarcito era una superficie que amortigua golpes fuertes. No lo sé, Erick. Por supuesto, tras la viralización de las imágenes, las críticas no se hicieron esperar y Magali Medina fue una de las primeras en pronunciarse sobre el hecho que para ella fue un total acto de irresponsabilidad. Está bien, tú puedes tener una carpa, ser muy entusiasta, pero creo que la salud y la integridad de cada uno de los artistas que trabajan en este circo deberían de ser bien cuidados. Comentó firmemente Magali Medina en su programa. Uy, uy, uy. Así que aquí llamamos la atención a la gente, yo no sé en qué distrito está ubicado este circo, no sé, a las, a Defensa Civil, a la municipalidad donde del distrito donde está ubicado el circo de Edwin Sierra, que yo creo que debe de haber realmente un cierto cuidado y observación en cada uno de estos lugares. Esto no puede pasar. Añadió la pelirroja, visiblemente molesta por este caso y no es para menos. Dime tus opiniones en la cajita de los comentarios. Espero te haya gustado el video. Soy Javi, el espectáculo está en Aquí Pues.